¿Cómo vamos a cuidarnos? ¿Cómo vamos a darnos ese abrazo tan esperado de los demás si no empezamos a darnos ese abrazo nosotros mismos? Yo creo que fundamental es darnos cuenta de que ese abrazo tan anhelado comienza queriéndonos y cuidándonos a nosotros mismos. Y nos vamos con el siguiente acuerdo. Segundo acuerdo. Tu alma habla a través del abrazo. Y bueno, la profundidad del abrazo es la entrega completa de lo que es tu alma. Así como lo escuchas. En un abrazo tú entregas todo. En un abrazo te profundizas con el otro ser humano y te arriesgas. Te arriesgas porque dejas de cuidarte y empiezas a entregarte a la otra persona. Carece de miedo el abrazo. Pero bueno, es un riesgo, no lo voy a dudar. Pero corremos tantos riesgos en la vida. ¿Por qué no hacerlo a través del amor? ¿Por qué no arriesgarnos a sentir el abrazo y hacerlo con ese mayor entrega y sinceridad que estamos esperando en el otro? Abrazar. Abrazar al otro. Abrazar las heridas del otro y las mías. Abrazar el dolor. Abrazar la experiencia difícil. Todo ello es poner el amor por encima de todo. Por encima de lo que es la separación. Abrazar. Abrazar es esa entrega confiada. Es reconocer que tengo una necesidad, pero que el otro también tiene una necesidad. Es aceptar que yo soy una persona importante, pero que el otro también es una persona importante. Es integrar la sombra. Ahora, imagínate qué profundo. Todo lo que no me gusta de ti, lo estoy abrazando, lo estoy tomando. Todo lo que no me gusta de mí, también lo estoy entregando. En este curso que estamos trabajando, que es el de diseño de imagen que cierra este sábado mañana ya. Bueno, precisamente esa fue una de nuestras reglas. Ya sé vivir conmigo. Y hablábamos precisamente de integrar la sombra. Todo eso que no amas es parte de tu belleza. Es parte de lo que eres. Y si tú no aceptas eso que no te gusta, jamás podrás ser honesto con los demás. Se trata del abrazo para integrar y para sanar a heridas. Incluso hay una terapia que se llama la terapia de la contención. Que implica en abrazar al otro cuando más molesto o explosivo está. Imagínate qué fuerte. Consiste en tomarlo con tus brazos. Y a pesar de que está manoteando, aventando, gritando, maldiciendo. No soltar el abrazo. El abrazo de contención es un abrazo sanador. ¿Sabes qué significa el abrazo? El abrazo es recibir la vida como viene. Es decirle al otro, va, te tomo. Como viene, como eres. Es el intercambio para generar vida. Es darle vida. Es el medio directo de sanar heridas. Es asegurar que llegue mi mensaje de amor al otro. Todo esto implica un abrazo. Es una terapia muy fuerte y muy intensa. Abrazar al que está enojado hasta convencerlo sin palabras, en silencio. Que lo amas, que lo aceptas, que el universo, que Dios mismo lo está abrazando a través de ti. Eso es el abrazo. Esa caricia tan sencilla que a lo mejor no valorábamos, eso significa abrazar. Y lo que representa un abrazo está en tu mente y está en tu alma y está en tu memoria celular. Y caray, una caricia tan sencilla y tan poco valorada puede llegar a sanar las enfermedades mentales, emocionales, incluso físicas. El abrazo es un compromiso. Y hoy, hoy es un día mundial para conocernos y abrazarnos a nosotras mismas. Es el día que tú, hombre, que me estás escuchando, le vas a preguntar a las mujeres, ya te estás cuidando. Es importante recordarle a tu esposa, motivar a tus hijas, a tu familia completa, de que el respeto y el cuidado a la salud empieza por uno mismo. Hoy, un día de reto para atrevernos a ponernos en primer lugar en el cuidado de nuestra valiosa vida.